No hay un lago negro y un lago blanco y un lago blanco Hay un lago inmenso lleno de fango lleno de fango No hay silencio negro ni llanto blanco ni llanto blanco Hay solamente silencio y llanto silencio y llanto No hay un campo negro y un campo blanco y un campo blanco Hay un campo inmenso para sembrarlo para sembrarlo No hay quejido negro ni canto blanco ni canto blanco Hay solamente quejido y canto quejido y canto planta Cisne cuello negro Cisne cuello blanco Que se van hiriendo Que se van negando Alegría y llanto No hay quejido y canto blanco No hay un cielo negro y un cielo blanco y un cielo blanco Hay un cielo inmenso para mirarlo para mirarlo No hay sendero negro ni llano blanco ni llano blanco Hay solamente sendero y llano sendero y llano No hay un mundo negro y un mundo blanco Hay un mundo inmenso que hay que cuidarlo y que hay que cuidarlo No hay camino negro ni paso blanco ni paso blanco Hay solamente camino y paso camino y paso Cisne cuello negro Cisne cuello negro Cisne cuello blanco 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 ¡Suscríbete al canal!